Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. En el video anterior les había comentado que iba a ser como una serie explicando todos los prensatelas para máquina familiar, así que hoy les voy a explicar cómo se utiliza el pie de dobladillo y de rollito o ruche en máquina familiar. Y antes de empezar, quiero mandarle un saludo súper especial a Gladys collazo que siempre está súper conectada con nosotros. Y ahora sí vamos a empezar. Bueno, y este es el pie de rollito o ruche y este es el de dobladillo. Aparentemente se ven iguales, pero a la hora de comprarlos tienen que saber la diferencia. El de rollito tiene una canal profunda que empieza aquí y termina hasta el final del pie. Y el de dobladillo tiene una zanja más corta y no es profunda, sino es más bien plana. Bueno, vamos a empezar con el prensatela para hacer dobladillo. Recuerden que ese siempre se va a utilizar con la puntada recta, que es esto. Bueno, antes de empezar, tenemos que fijarnos que la aguja quede totalmente centrada. Si queda muy hacia este lado o hacia este lado, posiblemente no nos coja el dobladillo. Y vamos a empezar a meter la tela por la canal que tiene el pie. Y nos queda un dobladillo perfecto para un buen terminado de nuestras prendas. Bueno, ahora vamos a utilizar el pie de rollito o ruche. Para esto es súper importante que lo coloquemos en el botón de zigzag. Vamos a graduar el zigzag para que quede bien tupido, bien chiquito. En este caso lo voy a poner en uno. Y si tienen la opción para hacer un zigzag ancho o angosto, entonces lo vamos a colocar ancho. Y estiramos la tela un poquito y el mismo procedimiento con el dobladillo vamos a empezar a enrollar la tela por la canal. Y así es como queda nuestro rollito. Si lo quieren un poco más delgado, también lo pueden hacer. Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido este video. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. También pueden hacernos saber sobre qué video les gustaría ver próximamente. Y si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. También aquí abajo en la cajita de información y en el primer comentario les dejo los datos donde pueden encontrar y conseguir los pies aquí en Colombia. Y recuerden que como siempre esto lo hacemos con mucho, mucho cariño para ustedes.